Una de las cosas que uno muy a menudo se encuentra como sacerdote es algún tipo de personas que llegan y le dicen Padre fíjese que tuve una revelación divina o se me apareció la Virgen o pues yo estaba rezando y de repente se me vieron las velas y así Tantas personas que como que están viendo cualquier fenómeno físico como que fuera un fenómeno sobrenatural No digo que los fenómenos naturales sean malos, claro, sino que muchas veces caemos como en la exageración Y pretendemos de que porque me sucedió esto, yo soy una persona santa, yo soy una persona buena, yo soy una persona correcta y así, etc, etc ¿Por qué inicio con esto? Porque el Evangelio de este día nos da como el criterio para evaluar al discípulo del Señor ¿Cómo saber si una persona realmente es una buena cristiana o un buen cristiano? La frase del Evangelio de este día es una de las frases más famosas que podemos encontrar en los Evangelios Y es el criterio que Jesús nos da, dice, por sus frutos los conocerán Es bien curioso y siempre me ha llamado la atención que la palabra frutos se dice en plural, no en singular Y ahí ya podemos sacar una gran enseñanza Que a mí, por ejemplo, tuve un sueño bonito, que Dios me dijo esto, que lo otro O ciertas experiencias religiosas Uno puede decir, eso es un fruto bueno Pero solo por eso no podemos catalogar a una persona, esta persona ya santa, esta persona es sumamente buena El criterio que nos da Jesús en el Evangelio es por sus frutos los conocerán Es decir, nosotros tenemos que ver a una persona o a un cristiano en el conjunto de su vida No solo en un área de su vida Una persona, por ejemplo, que es muy amiga de todas en la iglesia y que pues todos lo quieren, etc, etc Y uno dice, esta persona es muy buena Puede que sea muy buena para ser amigos Pero probablemente en otras áreas de su vida esté fallando Una persona que sea generosa y porque tiene posibilidades de dar dinero, de dar cosas Uno dice, esta persona es muy buena Ojo, porque es un fruto bueno Pero puede que otros frutos en su vida no sean totalmente los adecuados Por lo tanto el criterio que este día del Evangelio nos da es ese Por sus frutos los conocerán Evaluar en su integridad los frutos de esta persona Porque hay personas que en el trabajo son una cosa En la iglesia son una cosa Y tienen cara, como decía el Papa Francisco Tienen cara de estampa Pero ya en la vida cotidiana O cuando nadie nos está viendo O en su casa O ahí con sus amigos Ya en su vida personal Son totalmente distintos Evaluar precisamente eso La integridad de los frutos Evaluar si esta persona además de generosa Además de ser sociable Además de participar en las cosas de la iglesia Ver si también esta persona Cuando nadie la está viendo, por ejemplo Cuando nadie le va a agradecer También ahí da buenos frutos Creo que ese es el criterio para evaluar a una persona Y decir que esta persona es buena Cuando vemos que distintos frutos Llevan a una buena actitud A una buena identidad de cristianos Y sobre todo hagámonos esta pregunta en primera persona ¿Yo tengo un fruto? ¿O tengo varios frutos? Puede que en el Facebook tenga 300, 500 amigos Pero eso no significa que sea una buena persona Necesariamente Puede que sea buena para cantar Ese es un fruto bueno Pero probablemente en otras áreas de mi vida Esté fallando Entonces evaluar ¿Cuántos frutos doy? En mi iglesia, en mi hogar, en mi comunidad Sobre todo en otro criterio que nos da Jesús Que el fruto de ustedes, dice, permanezca Que no sean frutos efímeros Que no sean frutos pasajeros Sino que sean frutos de verdad Y que sean frutos que duren No solo en la iglesia Sino que durante toda mi vida Durante todo mi día Durante toda mi jornada Seamos buenos cristianos Seamos cristianos que den frutos En todo momento Frutos que permanezcan El Señor me bendiga En el nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Amén